En defensa de nuestra soberanía, en el combate a las amenazas contra nuestra seguridad o en el auxilio a nuestra población en casos de desastre, los elementos del Ejército y la Marina Armada de México se han destacado por su valentía y compromiso. No tengo duda de que este también ha sido el sexenio del fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas. Los convoco a seguir honrando todos los días el compromiso que han asumido con la patria. Siéntanse orgullosos de servir a México y a los mexicanos y en estos tiempos de cambio y de transformación nacional. Porten con orgullo el uniforme que los identifica como defensores de la nación y aliados de la legalidad y del progreso con estabilidad y gratitud y mayor reconocimiento. Muchísimas gracias.